amigos qué tal cómo están sean como siempre bienvenidos a comparamotors y les cuento que este lamborghini solamente será una unidad porque este único modelo fue encargado por un misterioso cliente con dinero suficiente para crear un lamborghini a su medida este vehículo es el ss20 un espectacular on off sucesor del s18 alston cabe recordar que este fue el primer modelo on off empezando con el diseño esta versión descapotable y sin parabrisas es considerada como una barcheta de pista homologada para el uso en carretera y dicen los de la marca lamborghini que fueron inspirados en exitosos modelos como el diablo vt robaster aventador jota veneno robaster y concept s en este nuevo modelo o en este único modelo cuenta con una afilada carrocería en fibra de carbono pulida alisada a mano con un mercado protagonismo sobre todo en la aerodinámica en este modelo contará con un enorme splitter delantero enmarcado por dos aletas y las tomas de aire en su capó son similares a la versión del huracán gt3 evo en la parte de atrás y para mí la mejor parte de este vehículo cuenta con un gran alerón en carbono regulador en tres posiciones para una carga baja media o alta esto dependiendo de la velocidad también contará con varios tonos blanco fu que fue creado para el usuario el cual estará presente en su interior junto a los colores negro cosmos y blanco lea con tapicería en alcántara lo mismo y hablando un poco más de la tapicería contará con altas cantidades de fibra de carbono que estarán presentes en el habitáculo o también contará con materiales como el aluminio para las manijas de las puertas este vehículo deportivo se disfrutará al aire libre sin techo ni para brisas en cuanto al motor será uno bastante potente claro será un b12 6.4 litros atmosférico que genera 770 caballos y 720 newton metro de torque esta potencia se transmitirá a las cuatro ruedas equipadas con neumáticos pirali pesero corsa y llantas de aluminio de 20 y 21 pulgadas obviamente todo esto para sacar el máximo rendimiento en pista en cuanto al precio todavía no se sabe la cantidad de dinero que pagó este cliente para hacer este lamborghini a su medida así que amigos disfruten las imágenes y por mi parte no es más muchas gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos guste los autos y saber qué carro comprar así que amigos por favor también entren a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android donde encontrarán precios de los autos nuevos y también todas las noticias del mundo motor así que amigos muchas gracias y nosotros vemos en un próximo vídeo que nos vemos en un próximo vídeo